¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le traemos dos noticias relacionadas con la epidemia de COVID-19 que merecen su atención. La primera probablemente ya la escuchó, pero a lo mejor no ha pensado en sus consecuencias. Se trata de una noticia que viene del zoológico del Bronx en Nueva York. El tigre salió positivo para COVID-19. Esto, algunas personas, hace que el virus parezca aún más amenazador, más peligroso por algún motivo. La realidad es que las enfermedades que brincan de animales a seres humanos son mucho, muy comunes. Hay muchos tipos diferentes. A esta condición general se le conoce como zoonosis, con Z y doble O. Existen muchos tipos de zoonosis. Usted seguramente ha oído hablar de la rabia, que es una enfermedad que con facilidad puede brincar de perros, de zorrillos, de gatos, incluso de murciélagos a seres humanos. Existen zoonosis por virus, como la rabia, o como el SIDA, o como el COVID-19, o como el Ébola y otras más. Existen zoonosis por bacterias, existen zoonosis incluso por organismos más elaborados, como pueden ser protozoarios o incluso gusanos y artrópodos. La sarna es un buen ejemplo. La sarna es una enfermedad producida por animalitos casi microscópicos parientes de la araña, los ácaros, parientes cercanos de las arañas. Bueno, ¿por qué esta noticia es especialmente importante en relación a la epidemia? Ya conocemos mucho del funcionamiento del virus. Sabemos cuál es el mecanismo normal de contagio del virus entre personas. Y es por eso que establecemos un cerco epidémico alrededor de nuestra casa. Nos encerramos en nuestros hogares y tenemos mucho cuidado con todo lo que ingresa a nuestras casas. Si le llevan comida a domicilio, usted tiene el cuidado de limpiar todas las cajas y bolsas que recibe con algún material desinfectante. Hay varias posibilidades. También mantiene la distancia apropiada con la persona que le hace el servicio de llevar el producto, por protección de ambos. Este tipo de prácticas, espero yo, ya las tenemos más o menos asumidas, pero poca gente piensa en las mascotas. Si usted va a visitar un adulto mayor, un familiar, por ejemplo, y ese familiar tiene un perro o un gato, a veces es normal que el perro o el gato se le acerque a uno, sobre todo si usted conoce al animal de hace mucho tiempo. Y el resistirse a saludar a un perro o un gato es muy difícil para cualquier persona, sobre todo si tienen buen carácter. La realidad es que esto puede ser muy peligroso para el adulto mayor. Si usted es portador sano o es una persona que ya tiene el virus y todavía no desarrolla la enfermedad, podría en principio pasárselo al gato y el gato al adulto mayor. Las mascotas deben ser sometidas al mismo criterio que los seres humanos, mantener su sana distancia con ellos. Esto es entre los animalitos, el gato o el perro, y las personas que visiten la casa. Si usted tiene un perro o un gato y vive aislado con este animalito, obviamente no hay problema en tener contacto con él. La cosa es que el perro o el gato no tengan contacto con personas que vienen del exterior. Claro está, si a la mera hora resulta que los perros, los gatos y otras mascotas comunes son inocentes de participar en zoonosis con el COVID-19, pues se lo vamos a mencionar en este espacio. La segunda noticia que queremos presentarle es incipiente, pero es inquietante. Y usted podría, en principio, ayudar a decidir si esta información es cierta o no. Déjeme explicarle. Hace pocas horas, varios medios de comunicación masiva de gran prestigio, varios medios de noticias de gran prestigio, anunciaron la existencia tentativa de un patrón inquietante en los fallecimientos por COVID-19. Piense usted, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York. Encuentra usted gente de todo tipo. Es una ciudad muy cosmopolita. El porcentaje de personas afroamericanas o latinoamericanas en la población general de Nueva York a lo mejor es del 10%, por inventarme un dato. Es un porcentaje bajo. Pero si usted ve el porcentaje de fallecimientos, allí la cosa es muy diferente. Encuentra usted que a lo mejor el 60 o 70% de las personas que han fallecido de COVID-19 en lugares como Nueva York, pertenecen a estos grupos. Son afroamericanos o son latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, le digo, primero hay que ver si se trata de un patrón real o de un accidente estadístico. Podría ser un patrón real. ¿Cuáles son las posibles causas? Probablemente sociales. A lo mejor la gente que pertenece a estos grupos que tradicionalmente han sido sometidos a malos tratamientos en el pasado no quiere acercarse a las autoridades por miedo a la deportación o vaya usted a saber qué. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que exista algún factor genético. Conocemos enfermedades que están ligadas de alguna manera a factores genéticos y que atacan de manera diferente a personas de distintos grupos étnicos. Por ejemplo, la anemia falciforme es una enfermedad genética que deforma a los glóbulos rojos y ataca de manera diferente a las personas afroamericanas y a las personas con la piel más clara. Si se llegara a detectar y a demostrar que el COVID-19 afecta de manera diferente a personas latinoamericanas, por ejemplo, esa información sería de enorme valor a los individuos que tienen la enorme responsabilidad de diseñar la estrategia para enfrentar al COVID-19 en países como el nuestro. ¿Y usted qué tiene que ver con todo este relajo? Mire, en este encierro forzoso mucha gente recurre a los medios de comunicación masiva para entretenerse. No sé si se ha fijado, pero la ciencia parece estar prácticamente ausente. La ciencia bien explicada parece estar casi completamente ausente de los medios de comunicación masiva aquí en México, a pesar de que se trata de una emergencia de carácter científico. Bueno, en lugar de perder el tiempo viendo o escuchando necedades, ¿por qué mejor no toma usted el equipo con el que accede al Internet? porque ya sabemos que lo tiene, de otra manera como es que nos está escuchando en este momento. Busque información en fuentes autorizadas, Organización Mundial de la Salud, el equivalente a las secretarías de salud de varios países, busque estadísticas relacionadas con el COVID-19 y póngase a trabajar. Si usted lograra encontrar este patrón en esas fuentes de información, ¿podría usted hacer públicos los datos en Internet? Es un ejercicio que se viene haciendo de manera cada vez más formal a lo largo de los últimos años. Se llama ciencia ciudadana. No crea que es pretencioso querer hacer ciencia ciudadana. Hay miles de personas que ayudan a buscar planetas alrededor de otras estrellas, a detectar fragmentos de meteoritos valiosos en redes, que se ponen en satélites y que sirven para atrapar meteoritos en el espacio. Hay gente que está utilizando su computadora y su talento para ayudar a detectar medicamentos que ayuden a curar ciertas enfermedades. Hay mucha gente haciendo ciencia ciudadana y este podría ser un proyecto muy interesante, un proyecto en el que podría participar usted. Finalmente, recuerde que no se necesita licencia para intentar hacer un poco de ciencia. Si el trabajo que hace usted es malo, ese trabajo simplemente no tendrá consecuencias. A lo mejor su trabajo es bueno. Piense en personajes como Carlos Darwin, que eran formalmente aficionados a la ciencia. Carlos Darwin era teólogo. No fue sino hasta que publicó sus mejores trabajos que se convirtió en científico. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.